¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos! No hay nada más que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si los cojones podían ahorrarse el robot! ¡Ale! ¡Vamos al Atlantido! ¡Ale! 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 ¡Y si me siento solo! ¡Ale! 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 ¡Vale! ¡La compresión tiene sentido! ¿Cómo piensas salir de ahí? ¿Cómo piensas volver a salir luego? ¡Puto sepa! ¡Coño! ¡Maldita el delito! Tira a bengalas. ¿Está preparado el Atlas para estar aquí bajo el agua? El concepto este es super extraño. No lo comprendo. Pero dime que lo puedo manejar bajo el agua. ¡Mierda! Sí, pero... Es primera persona. He esperado una cámara tercera persona para poder dar vueltas así. ¡Aaah! ¿Qué tiro con el L1? ¿Nada? Con el R1 creo que tiro las vengalas, a no ser que las tire automáticamente y ella ya coincidió con que le he dado yo. A lo mejor por ahí no es, ¿verdad? Tiene pinta de ser un muro eso. Si te estás comunicando con nadie sepa, pero tú sabrás. Las tiran automáticamente a las vengalas. Me ponen la presión ahí, a la derecha, pero no pone nada más. Estás a tres kilómetros, ¿eh, chaval? De profundidad. Sí, por lo que está aquí en la Tierra el... El mayor es tres mil, ¿no? No lo sé. Pero era... ¿Cuánto es...? No, era cinco mil. ¿Cuántos le verás de alto? Porque era más. Era tres mil y pico. Pues había más profundidad. Puede ser cinco mil. Creo que era la fosa de las Marianas, ¿no? Algo así, se llaman. Ya, se llaman idea. Porque hay una luz under the water. Bueno, tiro para abajo. No veo que es lo peor que puede pasar. Toma... 360 nohscope a las piedras. No puedo que esté mirando. Ni si yo me estoy aberronchando contra el rocaje. A la manera que caes así. Han muerto así. No te tienes que ir tirado por aquí. Eso es posible. La caída más lenta de la historia. ¿Dónde estamos bajando? ¿Y qué es eso? El leviatán... Que paro... Parece intensa. Que hemos tirado a esta al agua. Ya, que es un DLC bizarro este macho así bajo el agua. No, pero bueno... Pero que no... No sé, no pega con más efecto. Es raro, es inesperado. ¿Qué es eso? ¿El leviatán que has venido a buscar? Dios, que tiempo de tarea hay más Ya me dirás como nos enfrentamos contra eso Porque yo no lo sé La interfaz es la jeta Es como una nave de un segador para vecino No, 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 no Es como tan mecánico Es como tan mecánico es como tan mecánico Tu mente pertenece a mi, respira. ¿Qué está sucediendo? Tus memorias se denuncian a nuestras palabras, tu naturaleza será revelada a nosotros. Acepta esto. ¿Por qué hemos deducido que ir a por el Leviathan así tranquilamente no nos iba a controlar la mente? ¿También? Es un poquito tontico a veces, pero bueno. No, no. ¿Tú has perdido un reaper? Puedes ayudarnos a ganar esta guerra. ¿Por qué estás escondiendo aquí? No hay guerra. Solo hay arrastra. ¿Puedes ayudarnos a parar? No hay fuerza en los últimos ciclos. Tu propia especie puede ser destruida con un solo pensamiento. Pero tú eres diferente. Yo he señalado tus actividades en este ciclo. Están en defensa contra los reapers. Ellos te verán como un peligro. Y tengo que entender por qué. Son todos cortez, matalos a todos. Separ. Antes de los ciclos, nuestro tipo era el apex de la vida en la galaxia. Las especies más pequeñas estaban en nuestro tránsito, serviendo nuestras necesidades. Nosotros creíamos más poderosos de lo que nos preocupábamos. Pero no podíamos protegerlos de ellos. Durante tiempo, las especies construyeron máquinas que luego destruyeron los. El tránsito no falló de una raza morta. Para resolver este problema, creamos una inteligencia con un mandato para preservar la vida a cualquier costo. Cuando la inteligencia evolvió, estudió el desarrollo de las civilizaciones. Sua comprensión creó hasta encontrar una solución. En ese momento, nos mató. 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 Todos locos. Eso mola. O sea que es... El bicho este es una raza más antigua que los proteanos todavía. Un zoológico más bueno. Vamos a montar macho de alienígenas antiguos. Pero bueno, por eso parecía una nave. Porque los segadores tomaron la forma suya. Porque fueron los... O sea, ellos crearon a las... Pero eran como dioses. Sí. Random. No sé, macho. No. 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 Vuelco. Cada vaccination, ningún alma más grande. Todas las我們 descubren buidas fueron nuestros datos. No sé si va a ser bueno hablar del crisola este, pero bueno. ...y encontré un refugio en las calles oscuras oscuras de la galaxia. Yo soy su progeny. Durante los ciclos, las razas de los tralos fueron controlados, retirando las traces de nuestra existencia como los dirigimos. De esta manera, nuestra salvación se quedó secreta de los Reapers. Hoy, llegamos a través de los fragmentos y miramos a la descubrimiento. Fragments? Quiero decir los artefatos que descubrieron. Que no debe funcionar muy bien porque estaban buscando los segadores también y se habían acercado, pero bueno. ¿Cómo fue la inteligencia? Para encontrar una solución que necesitaba información. Físicales detenidos de la vida orgánica en el cosmos. Se creó una armada de palmas que buscaban la galaxia, recogiendo este dato. No había una señal. No hubo razón. No hubo razón dado cuando nos volvieron. Solo la slaughter. Solo la harvesta. Al final tiene más contenido el DLC de lo que pensaba de la historia. De repente es pues bestia al mar. Y de repente es como mira los segadores. Que no hubo razón. No. ¿Sólo? ¿Qué es el punto de todos estos harvests? 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 ¿Qué es el punto de todos? ¿Por tu culpa? ¿Qué? ¿Qué es el punto de todos estos harvests? 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 Ya no eres especial, es más, hay tres más viejos que tú. Es que ellos crearon a los Segadores. Sí. Tenemos a los que más cerca estuvieron de destruirlos, a los que los crearon, Separ, y los músculos de Vega. Es coño un Sepa. ¿Dónde? Mira. Parece que se ha utilizado el Mecha, pero oye. Sí, está bien. Peleas de brutos así, apostar dinero a lo Krogan. Me ha echado con las peleas de los perros y esos. Eso se haya pegado un zombi, no me he dado cuenta. A ver qué coño hacen. Oh, mierda, a lo mejor no era tan bueno destruir las esferas. Las miolas. Si nos llegamos a controlar a los... ¿Cómo se llaman? Porque no son Segadores. No se llaman esos bichos. Los Segadores originales, los que crearon los Segadores. ¿Cómo nos referimos a ellos? Porque Leviathan, pues tampoco es. Pero, si nos hubieran controlado a los bichos estos, no se habíamos comido un láser porque el tonto Cortez ha dicho quiero pasar por entre las piernas del Segador. He tenido una pesadilla. Había oscuridad y frío. Y tú estabas allí. Y tú estabas allí. Llevo siempre al este, al nuestro proteano a las misiones equivocadas. Javi la tenía que haber llevado en esta, en la otra vez. También tenía que haber llevado a Javik a la otra, en la que hablan más. Sí, pero bueno, gente tampoco va a hablar Javik con ellos. ¿Qué nos dice? No, pero... Ahora cuando hablas del este, pues mira, son las razas más antiguas y jódete Javik. Ya no está delante para decírselo. No. La llevas gente protagonista. Pero hemos demostrado que no podemos esconder nada más. Que es parte de esta guerra, justo como nosotros. Y va a ayudar a luchar. ¡Eso es increíble! Sí. Una para los libros de historia. Cada vez que estás enrollado con la otra. No hagas referencia a lo que podría molarle a Liara. A Liara. Bajo el mar, digo presión. Que la presión no ha jugado ningún factor. De hecho, tirarse al agua ha valido para nada. Sí, para la historia sí, pero no hemos hecho nada bajo el agua, salvo... ...moverme por una línea. La alianza quería más inteligencia sobre los Reapers. Yo diría que lo hemos conseguido. Nosotros lo estudiarán durante años. Están llamando el Codex Leviathan. Se rechaza la historia galáctica, como lo sabemos. Lo que sea que significa, me dice que los Reapers tenían un principio. Y quizás ahora les ayudaremos con un final. Esa es una manera de mirar. Creo que es la única manera. Entonces, salga y hazlo suceder. Este es un gran paso en la dirección correcta, Shepard. Buen trabajo. Gracias, señor. ¡Suscríbete! Es probablemente lo más importante que hayas hecho nunca, Separ. Vamos a no hablar nunca más de ello, ¿vale? Vale. No, pero bueno, de historia está muy bien currado. Ya. Bueno, aunque tampoco. Ahora... Tienes dominación para ponerte. Voy a hablar con Havik. Mira, mi fuerza militar. Oye, ¿dónde estará? Alianza me han dado. Equipo de fascin... ¿Por qué? Así... Ah, no, no, no. Pero es que... Ponen la imagen esa. Pero es un equipo de operaciones especiales formados por solos. Distintas especies se han ofrecido... Venga, hombre. Es una buena fuerza. No, es demasiado. 400. Ah, sí. Es tocho. Su puta madre. 400 es tan tocho que... Espérate. Es 100 menos que todos los turianos. Se han pasado. Y eran tres. Se han pasado. No, pero... Las tropas de fascinantes son... Son las ratas de laboratorio... Gafapasteras... Que dicen... Ah, sí, tío, me gustan... No, no, no. Son... No, no, no. Es una... Entre muchas razas que le han fascinado la historia del Leviathan y todo eso. Son científicos de mierda que no han peleado en su vida. ¿Valen 400? Bueno, venga, vale. Yo me lo creo. Bueno, claro que... Científicos de mierda que no han peleado en su vida en el universo de Mass Effect se llaman... Eh... ¿Cómo es la raza esta...? La raza tecnológica de... ¿Cuál? Centinelas, no lo otro. La raza, el tipo de clase. Ah, ingenieros. Ingenieros, no ingenieros. Sí, ahora ingenieros, ya está. No tienes nada, no correos. No me ha enviado ningún correo un segador de estos original. Un... Ningún Leviathan así, ah... Te escribo un correo, sé, para decirte que me gusta mucho que has hecho mi misión de DLC. Toma PCs o un traje. Estaría bien. Vale. Oh, Dios. Tenemos que haber robado alguna... Algún bicho de esos luminescentes... De las esferas. ...del... De este, macho. Voy a poner la habitación. Lo cual me recuerda a dos cosas. Pero bueno, quiero hablar... Quiero hablar en serio con... Con Havik. Quiero hablar con Havik. A lo mejor no te dice nada. A ver si tiene alguna opinión. Tiene que tenerla. Espero. Claro, porque ya los proteanos se quedan cortos. Oye, claro. En estos crearon a los segadores. Bueno, crearon a... Casi ya... No me jodas. Es que entre tres se han cargado uno. Si podemos despistar los segadores para traerlos uno por uno a un río con oscuro, hemos ganado la guerra, eh. Lo más que los controla así, rollo... Telepatía, turbia. Dios. Sí, no sé por qué cada vez que bajo este puto piso, dice que quiere tardar más que el resto. Se ve que hay demasiada Tali. Hablando de eso. Sí. Es que es que les pierdan a ti, ni un río que te llevará. ¿De qué toqueles pañar en cada distante? Vamos a uz. De los caminos, sí. Lo que nunca nos hemos enfrentado. Los methaneos que batimos. El Aerometrus. Mi segundo. Me voy con Tarachni. La Dragos. El Logevikía. O eller el gelador de la asella que los reenfras debas móc abstarte. No, el pequeños. Los creen como roedor, y las despuesa. Todas las killas合在rás intentos. Yo idea, ¿porabas que te gustó cuando altas a lo relacionado. ¿Por qué te gustó cuando dos problemátos se fuera hubieren propiamente? ¡Ey! ¡Ey! Bueno, vale. ¡Ey! Conseguí tu mierda. Vale. ¿Qué has hecho de menos a los otros tontos que había ahí que podías estafar el lobo jugando al...? No, vale. No hay nada ahí abajo. No, estaba... Quería ir por un momento abajo a ver si teníamos que estafar el lobo jugando al... Tenían alguna maqueta mía, pero no. Ya lo miré. El otro día. Ups, le corta. Pensaba que no iba a hablar más. ¿Ves? Míralo. Los Segadores mienten con muchas especies como que los Segadores, aunque nadie... ...y nosotros somos sus sueños. Tu Liara, Asari, pregunta muchas preguntas. Pensaba que nunca hubiera visto un Prothion antes. Ah, sí. Pero no está dicho algo. Sí. Seguí preguntando por qué... ¿Qué ve ahí en el agua esa? ¿O por qué está el agua ahí? ¿Y por qué estaba ya antes de tener a Havik? Porque cuando nos encontramos a Havik por primera vez, lo metemos ahí y ya está. Las mesas con agua. Suponiendo que eso sea agua. Pero bueno, los Proteanos, lo único que hicieron bueno fue el Crisol, porque nunca tuvieron ninguna oportunidad, vamos. Contra los... ...llegadores. Y no lo llevaron a la Termina. Ahora lo terminamos nosotros y nos llevamos la fama. Sí, somos los mejores. Sí, bueno. Eso lo inventamos nosotros. Calla. Ha llevado la fama, pero bueno, lo han hecho todas las especies. Mi patente no dice lo mismo. Eh... Quería hacer... Ah, sí. El perro. Debes saber. Pero... Una cosa que... Y es que el otro día estuve haciendo una prueba de sonido. Y estuve nada más que mongeando por la... Por la Normandía. Por la Normandía. Las esconden... Eso ya es mala fe, macho. Ahí en el rincón más perdido. Anda, no me di cuenta. Anda, puedo entrar a hablar con... Que no voy a hacerlo, pero... No sabía que podía entrar. Chan, chan, chan. Esto no lo sabía. Esto sí que no lo sabía. Crucero de la Alianza. ¿Cuál? No lo sé. ¡Hala! Falta de respeto. Pues la vez mola. Sí que parecen garrapaticas gigantes. Ya. Tenía una de las pequeñas que me vendieron no sé dónde. Qué desgraciados que sois todos en este piso. Salvo el perro. Dijo, me veo en este random. Así, oye, las maquetas del comandante, ¿dónde las dejo así? ¿Dónde no las vea? Que yo no quiero saber dónde habrán metido al hamster del 2. Pero seguro que por el retrete mínimo. Bueno, vamos a cortar aquí. Hemos terminado el DLC del Leviathan. Y empezaremos con Omega. El de Omega tiene buena pinta. El de Omega tiene que molar. Así que empezaremos con Omega. Y cuando terminemos el de Omega, el de la Ciudadela. Que ya seguramente a estas alturas habréis visto todo lo que hay que ver del DLC de la Ciudadela. Pero bueno. ¿Cuándo hemos podido? Mientras tanto, saludar al perro. El perro no me habla. Perfecto. Vale. Con eso basta. Nos vemos el próximo día.